La Televisión La Palma es nuestro nuevo Dios El gran hermano de misión El nuevo alza de tu reto corazón Así que voy a irme al infierno No es de tu luz preferir A ver en el infierno que vivir aquí Ve a buscarme de un caño Y apunta al uso de razón Tu nuevo anestesiado no siente dolor Así que voy a irme al infierno No es de tu luz preferir A ver en el infierno que vivir aquí No es de tu luz preferir 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 A ver en el infierno que vivir aquí Que vivan las cadenas para la inteligencia El mismo es romperador en tu televisor Así que voy a irme a mi infierno No es de locos preferir Arder en el infierno que vivir aquí Así que voy a irme a mi infierno No es de locos preferir Arder en el infierno que vivir aquí Que vivir aquí Que vivir aquí ¡Vamos a ver este martes con la especial enencia de Última Experiencia! Contadnos, chicos, que nos habéis tocado antes Pues acabamos de tocar el segundo single de Cultura Caduca De nuestro nuevo LLM Y como habéis podido escuchar Para que haya prestado un poquito de atención a la letra Pues venimos un poquito con muy mala leche ¡Ah, sí! Un poquito reivindicativos Sí, porque es un poco el inmotiv del disco entero Que anda en malos tiempos para la lírica Sí, sobre todo en el sentido cultural que nos toca a nosotros Que está un poco magnificándose lo efímero y lo estúpido Y dejando en el ostracismo las cosas un poquito cuidadas y bien hechas Como por ejemplo el último disco de Cultura Bueno, y vamos a retroceder un poco Contadnos un poco la historia de vuestro grupo Corría 1980 Al final de tanto tocar versiones Al final acabamos contándonos con otro chaval de nuestra misma edad Que no era Carlos Pero bueno, pues tengo que tocar mejor que él Y no, a partir de ahí empezamos a meter canciones nuestras y ya seguimos Pero bueno, en serio, en serio, en serio, en serio Desde el 2012 que sacamos el primer disco Bueno, ¿y cómo definiría ahí su última experiencia en tres palabras? Joder Joder, joder En tres palabras Canciones y canciones Bueno, rock, ¿no? La primera Muy bien, voy a meterlos ahí en este arriba Por algo le pillamos a Carlos Venga, una cada uno Es que definirse uno mismo es... Es como que guay soy Rock sin pretensiones, tres Wow, wow Ha quedado muy bien Bueno, y Cultura Caduca nos has contado un poquito ¿Vosotros tenéis un tema favorito? ¿Podríais destacar alguno sobre de otros? Seguro que el favorito de alguno es diferente Sí, bueno O no, o no Pues no nos hemos preguntado esto ¿Ves? No estamos de acuerdo Yo no sabría decirte uno Es imposible Es completo Para mí es completamente imposible elegir una canción de las nueve Son todas buenísimas para él Son todas muy buenas La verdad es que nos ha quedado un disco donde no está pensado para que una destaque muchísimo Hacerle muchísimo más caso Y sacarla de single y todo lo demás Esta vez hemos intentado cuidarlo totalmente En concepto de disco más redondo que hemos hecho Y sí que es verdad que es diferente elegir Pero bueno, uno tiene su gusto Me gusta mucho las cañeras Y Lenguas del Fuego Os va a despeinar un poquito Os va a despeinar Pero no es mi preferida Mi preferida es otra La balada del disco Claro y la mía También que me vaya Ah, pues al final ¿Estamos de acuerdo José? Pues entonces mi preferida Voy a llorar en streaming ahora mismo Voy a llorar en streaming Están de acuerdo Esa pena que se ponen de acuerdo desde el 2001 Bueno, ¿y por qué hay que escuchar el disco? Hombre, principalmente a mí me gusta Que la gente escuchase el disco Porque las canciones que hay en el disco Les parecen muy buenas O sea, no es por piedad Ni por el pelazo de batería Que también es un chiquito a la banda O sea, no sé Pero lo otro suyo sería que lo escuchasen Porque hay mucho material Y muy bueno, yo creo Estamos orgullosísimos Pero sobre todo porque somos un grupo Que prima la canción por encima de todo lo demás Y creemos que hay nuevas canciones Que merecen ser escuchadas Bueno, ya por último Pero no menos importante ¿Dónde vamos a poder veros próximamente? Pues tenemos una ficha Una ficha, no Una fecha marcada en el calendario totalmente Que es el 13 de abril Que es la presentación en cielo con Madrid Ajá Y efectivamente ahí vamos a pinar flequillos A ver, pues nada Primeras filas, atentos A ver, nos vamos a Las Palmas ahora Que vamos a venir de Murcia Sí Luego en abril Pequillas y la chuleta Pero lo tenemos Sí Bueno Sí, el extremo Lo pueden ver todo Nuestro Facebook Sobre todo Nuestro perfil de huevo Y demás Sí, sí Genial Por supuesto Bueno, pues ¿Cuál es el siguiente tema? Que con esto ya os cedo el soporte ¿No quieres hablar más con otros? Bueno, yo por mí Estoy aquí toda la mañana Pues lo hacemos ahora Hacemos la revolución Y luego cambiamos de guitarra Hostia, tú Tú lo has dicho Venga, la revolución La oficina Un poco me quiere Vamos allá ¿Te das la turantada con eso? Venga La revista, estás muy ensayado La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Somos dos Que ponen realidad Es la virtualidad Somos individuos Que actúan por la raíz de mi paridad Encazcamos mucho En este mundo global Somos reflexiones De tu particularidad La, 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 la La revolución A nuestra revolución La transformación Por el paso Que te ha dejado El bien, la, 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 la La, 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 la No es que hagamos mucho desde la digital Tenemos una vida fuera de la red social La, 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 la Salve tu habitación hasta la revolución Haz un solo paso, un paso que se alentra del ordenador Vemos tus banderas y en ese calor Andamos a pensar La, 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 la La, 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 la En tu habitación al mar revolución Es un paso que se ha dejado el ordenador Quema tus banderas y un día se ha ganado Necesitamos a pensar Necesitamos a pensar Necesitamos a pensar La, 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 la Bueno, y ahora vamos a hacer un cambio de guitarra Porque vamos a aprovechar la guitarra sacando las cuerdas Y esta suena que te cagas ahora Y vamos a hacer la última canción del set que se llama Usar y tirarte yo Yes Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Usar y tirar Que fue el primer single de Cultura Caduca Y que además es la canción que uno de sus versos Pues da nombre al disco Cultura Caduca Y justo hablamos un poquito de eso De que nos hemos desviado un poquito del camino De la senda cultural adecuada Y nos estamos quedando aquí en Del camino del señor Amén, aleluya hermanos Sí, el Sí, básicamente eso Es un baladón Un poquito soulena Sí, un poquito soulena A ver, qué pasa Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La vida acontece al nuestro alrededor Sin que nos demos cuenta Sin apartar la mirada de nuestro ordenador 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 El arte se pierde, entre ritmos de vida, toda velocidad, en realidad, nada es real. Es todo tan frío, me atrevo a decir peor, hoy alguien me ha dicho que se han extinguido las cartas de Dios. En realidad, nada es real. Realidad, nada es real. Realidad, nada es real.